De Epigramagia, Padawan No es que yo quiera virar al mal ni al lado oscuro, es la impaciencia. Tantas máquinas y luces y os habéis olvidado de que el corazón late y el tiempo es breve. Si no somos capaces de soltar el nudo, mejor se corta. La orden va a la deriva, mis maestros. Ya sois todos productos de otra época. Habéis sustituido por los números la mística inconmensurable de la fuerza. Solo sabéis sumar. Ninguno reza. En vuestros grandes esquemas, desde vuestros sillones de magia, os habéis olvidado que los niños sufren en la noche. Que es triste la soledad si no hay estrellas, y todo cielo es helado si has sido antes esclavo en el infierno. Ya no sois capaces de apreciar que el mundo sabe a fruta, y con vuestro poder sería sencillo que nunca fuera de noche y no hiciera más frío. Envidiadme. Esto que arde en mi sangre se llama vida. Si resulta imperfecta, se corrige.